¿Qué habla gente de YouTube? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión venimos con una receta nueva que seguramente te va a encantar. Primero te voy a agradecer por todos los likes y por todo lo que compartiste en nuestra receta anterior que fue las banderillas. Si no viste el video anterior, acá te vamos a dejar el link abajo en la carta de información de nuestro canal de YouTube. Así es que, pues bueno, esperemos que realices también esta receta, que nos platicas cómo te quedó. Si te gustó, que yo sé que te va a gustar, te va a encantar. Así es que vamos a preparar en esta ocasión una lasaña fuera de lo común, una lasaña verde rellena con pollo presentada en unos rollitos que van a quedar súper deliciosos. Te voy a mostrar los ingredientes para que comencemos con esta receta. Para esta receta vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar un paquete de pasta para lasaña. Te recomiendo que sea de la que viene ondulada para que tenga una mejor presentación. Puede ser de trigo, puede ser del ingrediente que tú quieras. Vamos a usar 300 gramos de queso Oaxaca o quesillo desmenuzado. 4 cucharadas o según al gusto de queso parmesano. 1 cuarto de cebolla. 1 diente de ajo. 2 chiles poblanos ya bien lavados. 1 cuarto de taza de agua natural. 1 cucharadita o 1 tispún de sal de grano, sal entera como la conozcas. 1 taza de crema. Además vamos a necesitar una pechuga de pollo ya lavada. Y sin la piel, o sea sin la grasa. Vamos a necesitar otro cuarto de cebolla aparte del que te mostré hace rato. 1 orégano seco o mejorana según como tú lo conozcas. Y sal de grano para sazonar. Eso va a ser al gusto. Vamos a cocer nuestra pechuga de pollo durante 25 minutos. Vamos a agregarle el cuarto de cebolla para darle un poco de sabor. Vamos a ponerle también nuestro orégano seco o mejorana. Esto también va a ser a tu gusto según lo que tú quieras agregarle. Y vamos a sazonar con nuestra sal para que tenga un excelente sabor. Y para nuestros chiles vamos a cortarlos. Vamos a rebanar nuestros chiles por la parte del medio. Vamos a quitarle lo que es la semilla. Vamos a quitar estas semillas. Vamos a abrir un poquito más. Vamos a quitarle un poquito lo que viene siendo las venitas. Para ahorita molerlo con nuestros demás ingredientes. Y los vamos a dejar lo más limpio posible, quitándole las venas. Ya que tenemos nuestros chiles sin semilla y desvenados, los vamos a poner en nuestra licuadora. Los vamos a poner todos, que son nuestros dos chiles. Le vamos a agregar el cuarto de cebolla, el ajo, la cucharadita de sal, junto con el cuarto de taza de agua. Todo esto lo vamos a moler, que quede muy bien molido. Y eso es lo que lo vamos a llevar a la licuadora. Así lo vamos a moler. Nos va a quedar una salsa, que ahorita te voy a mostrar cómo va a quedar. Bueno, ya que tenemos lista nuestra salsa molida, vamos a sofreírla un poco en una sartén. Vamos a... Alex, si me puedes ayudar para acá. Vamos a agregarle un poquito de aceite nada más. Cualquier aceite que tengas en casa es bueno, no es necesario que tengas de oliva, ya que el aceite de oliva, cuando lo pones al fuego, pues se vuelve un aceite igual de saturado que todos los demás. Así es que, pues bueno, para sofreír o guisar, no es necesario que utilices nada más el de oliva. Vamos a echar nuestra salsa. Y la vez muy líquida, eso es normal. Eso es lo que... eso es lo que buscábamos. La vamos a sofreír hasta que se reduzca todo el líquido. Reduzca quiere decir que pierda todo este líquido. Se va a ir reduciendo poco a poco. Ya le pusimos el aceite. Solito se va a ir reduciendo. Así es que, ahorita te voy a mostrar cómo va a quedar. Porque nuestro pollo ya casi está listo para desmenuzarlo o deshebrarlo. Y, pues, eso es lo que le vamos a agregar, al final de cuentas, a nuestra salsita. Ya que quede reducida, lo vamos a rectificar de sal. Si necesita más sal, pues le ponemos más sal para que quede, pues, verdaderamente delicioso esta lasaña que yo sé que te va a encantar. Te lo vuelvo a repetir. Porque está muy fuera de lo común. Así es que hay que tener nada más paciencia y esperar que se reduzca solito. Ahorita te muestro cómo queda. Bueno, miren, nuestra salsa ya se está reduciendo. Si te das cuenta ya está quedando más espesa. Y este es el tiempo en que lo vamos a rectificar de sal. Vamos a ver. Esto lo puedo rectificar con sal molida. No me le hizo falta poquita. Eso es muy normal que te haga falta sal. Eso es a tu gusto. Si no, pues, igual no le puedes poner. A ver, vamos a continuar porque en esta parte es donde ya le podemos echar nuestro pollo. Nada más vamos a dejarla un minutito más. Cuando veas todavía este tipo de líquido, vamos a dejarla nada más un minuto más. Mira, pues ya es momento de agregarle el pollo. Ya se ha desmenuzado. Vamos a agregarlo de esta manera. ¿Recuerdas que te dije que necesitábamos crema? Pues bueno, vamos en un momento más. Lo vas a dejar así, cocinando por cinco minutos. Lo vas a revolver bien, que quede bien la salsa. Vamos a dejarlo así unos minutitos más. Unos minutitos más con el pollo. Y después le vamos a agregar la crema, que es lo que le va a dar, digamos, un sabor diferente. Le va a agregar un poquitito de líquido más. Mira, ya lo dejamos dos minutitos más con el pollo. Y ahora sí está listo para recibir nuestra crema. Que bueno, va a quedar... Como no tienes una idea. Te recuerdo que toda esta reducción, toda esta... La salsa lo vamos a hacer siempre a fuego alto. Así es que hay que estarla cuidando mucho. Vamos a revolver nuestra salsa, incorporándole toda la cremita. Que va a quedar súper, súper, un sabor maravilloso. Ok, pues vean, ya vamos a poner nuestra pasta a cocer. La vamos a dejar cociendo por diez minutos. Nuestras laminitas. En el agua. Va a ser con pura agua. No hay necesidad de agregarle algo más. Solitas que se vayan a ir remojando y cociendo para rellenar nuestros rollitos de lasaña verde. Bueno, después de que cocimos por diez minutos nuestra pasta, ya está lista. Ya está lista. Vamos a tomar... Bueno, primero que nada... Esto me lo estaba olvidando. Vamos a engrasar nuestro refractario, nuestra charola. Puedes usar charola para hornear. Puedes usar lo que tú quieras meter al horno y que se pueda meter al horno de gas. Lo vamos a engrasar. En esta ocasión lo estamos engrasando con mantequilla sin sal. Esto es lo que vamos a... A engrasar un poquito en los bordes. Para que no se pegue nuestra lasaña. De todas maneras, no lo vas a dejar todo a los bordes. Perfecto. Ya está engrasado nuestra... Ahora sí nos la charola, entonces vamos a poner nuestra pasta. Vamos a ponerle nuestro relleno de pollo. Vamos a ser generosos. Para que salgan muy, muy ricos estos rollos de lasaña. Con pollo en salsa verde. Lasaña verde con pollo. Como tú gustes llamarlo. Le vamos a poner queso. Así deshebrado, desmenuzado. Le vamos a dejar, mira. Que se vea muy, muy bien nuestra lasaña. Vamos a mover esto para acá. Y comenzamos a enrollar nuestra lasaña. Para que quede muy, muy rica. Vamos a ponerle queso parmesano. En la parte superior. La cantidad que tú gustes. Y así vamos a hacer todos nuestros rollitos. Vamos a acomodar esta que se extravió un poquito por acá. Vamos a hacer de esta manera todos los rollitos. Y los vamos a meter al horno durante 20 minutos a 170 grados centígrados. O lo podemos poner a temperatura casi máxima por el mismo tiempo. Según vayas conociendo tú tu horno. Según vayas conociendo las temperaturas de tu propia estufa. De tu propia cocina. Para que pueda salir una receta perfecta. Ahorita te voy a mostrar cómo quedaron estos rollos. Pues qué creen. Ya estuvo lista nuestra lasaña verde con pollo. Así es que vamos a empezar a degustarlo. Creo que este es el momento que Alex más sufre. Porque él no lo puede probar. Hasta que no lo pruebe yo primero. Vean, así es como queda. Dobladito el parmesano. Vamos a checar. Como lo que queda. Bueno, mira nada más. Mira. Salud. Ya está. Muy, muy rica. Se siente el doradito del parmesano. Bueno, el relleno quedó en su menú junto. Y con el queso derretido. Sabe súper, súper delicioso. En verdad, de lo que se están perdiendo. Si ustedes no lo preparan. Tú ya tienes todos los ingredientes. Tú ya tienes toda la manera, todo el procedimiento para hacerlo. Aunque sea, aunque no quieran, nos lo vamos a comer. Ok. Riquísimo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Una receta más. Espero te haya gustado. Es una forma muy diferente de presentar la lasaña. Hay que darle diversidad a la cocina. Hay que jugar con nuevas formas. Que es muy sencillo nada más. Hay que tener un poquito de maquinación. Para que lo podamos llevar a cabo esas ideas. Te invito a que nos sigas en este canal. Que nos sigas apoyando. Un like nos ayuda muchísimo directamente en la página de YouTube. En nuestro canal de YouTube. Espera en la próxima receta. Compártelo en todas tus redes sociales. Con todas tus familias, tus amigos. Compártelo por todos lados. Dale like. Pon los favoritos en tu lista de reproducción de YouTube. Y nosotros nos vemos en la siguiente receta. Feliz recetas para todos. Bye. Chau.